Que afortunados los que agradecen de corazón, aquellos que comparten su vitalidad y piensan estar vivos algo grande, porque los que agradecen afrontan la vida de forma positiva, piensan en el ahora, comprenden que este bendito y sencillo gesto es la esperanza de nuestra civilización, porque agradecimiento es respeto, es dar y recibir, es sentirse libre e independiente, es crecer, es aceptarse a uno mismo, dar las gracias es sentirse invulnerable, dar las gracias genera energía, es un sentimiento único, lleno de paz y alegría, una demostración de amor en nuestro día a día. Los que agradecen reganan amor incondicional, no contraes una deuda moral cuando te sientes desagradecido, porque la verdadera gratitud no llega por una superficial comparación con los demás. El agradecimiento verdadero conlleva un auténtico sentimiento de gozo que transforma tu vida entera. Por ese sentimiento, gracias. 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 Gracias.